Hola de nuevo. Bueno, ¿qué podemos contar en este vídeo? Que no hayamos contado ya en los miles de vídeos anteriores que ya hemos hecho desde hace tres años, más o menos. Bueno, podemos hablar un poco de la ignorancia en el mundo, de la brutalidad y de la violencia, disfrazados de buenas formas, de hipocresía familiar, de una serie de cosas. Como decía, por ejemplo, este Conan, su padre, se subió a la montaña con él y le dijo, mientras señalaba la espada, pues él era herrero, forjaba las espadas, le dijo, mira, hijo mío, en nada ni en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal, ni en nadie. En esto sí puedes confiar, le señalaba la espada, el secreto del acero, digamos. Esa frase es una... estoy grabando un vídeo ahora. Ben Lingeriño no. ¿Veis? Entonces este vídeo pues trata de eso, de cómo las personas que aparentemente son pacíficas, pues no lo son en absoluto. Solo hay que ver por lo que acabáis de ver en este momento. Yo estoy grabando un vídeo y ahora pues quieren que yo vaya... no sé qué. De nada. De nada. No se ha visto nada. Ni quiero. Y bueno, este vídeo espero que se haga y sea visto en todas partes para que se vea efectivamente lo que... lo que... lo que hay. Bueno, que tampoco hay que esconderlo, ¿no? Entonces, por eso muestro este vídeo. Y... ¿por qué decía esto? No me acuerdo. Pues... no sé. No me acuerdo. Bueno, no importa. Eso, estaba hablando de... de... de Conan, del cine de Conan, de cómo su padre le decía eso. Que... que nada de este mundo puedes confiar y que en esto sí que puedes confiar, ¿no? Como una forma de... de decirle que no tuviera miedo a nadie y que sólo podía confiar en sus propias fuerzas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque habrá momentos... hay momentos en la vida de una persona en que... aunque tu causa sea justa, aunque te consideres... eh... importante, no recibirás ningún tipo... de apoyo ni de... ni de ayuda por parte de nadie porque... porque, ¿sabes? ¿Vale? Eh... aunque se haya inventado esto que se llaman las redes sociales y tal, pero eso... también es una forma de... de hipocresía, también. Sobre todo en Facebook, eso es... la mayor parte de lo que se dice ahí no... no es real, o no es verdadero. Es un juego. Y como tal, pues, no hay... que tomárselo muy en serio. Pero bueno. Vamos a parar el principio de momento y... y continuaremos más tarde. Lo que pasa es que aquí en esto no tiene pausa. Así que vamos a... Vamos a dejarlo de momento así. ¡Gracias! 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 Pues nada, como veis no hay tampoco mucho... ¿Eh? No ha cambiado mucho la situación, así que... Continuamos. ¿Eh? Y ya no me... ni me acuerdo por dónde iba de lo que estaba hablando. ¿Qué era de Facebook o de qué era? Bueno, no importa. Bueno, vamos a dejar toda la grabación aquí de momento. Esto ha sido un episodio... Como... Si fuera de los Simpsons, pues igual. ¿Eh? Así que venga, mucho ánimo. No os desaniméis nunca. No os rindáis. Y a por ellos.